Slenderman es un ser muy misterioso y es descrito como una criatura alta sin rostro, vestido con un traje negro. Existen muchas historias donde afirman que esta criatura ha existido desde hace muchos años atrás. Además, habría algunos videos que confirman su existencia. Es por eso que hoy veremos... 6 Slenderman, captados en cámara, parte 4. Número 1 Un leñador afirma que pudo captar en video a este extraño personaje. Según afirma, este sujeto se encontraba en el bosque cortando algunos árboles para la leña cuando logró ver algo extraño. Increíblemente, pudo grabar al personaje de Slenderman, el cual se encontraba parado en medio del bosque. Este video luego de haber sido publicado en internet, ha causado muchos comentarios acerca de la posible existencia de estos tipos de criaturas en la vida real. Cierto o no, tú tienes la última palabra. огрhornedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Número 2 Observa muy atentamente las siguientes imágenes y luego comenta si crees en la existencia de Slenderman. Resulta que un sujeto se encontraba mirando algunos programas de televisión en horas de la noche. De pronto, escuchó algunos gritos muy fuertes, los cuales provenían de sus vecinos. Al asomarse por su ventana para ver qué sucedía, logró ver a una horrible criatura, el cual se trasladaba por uno de los edificios. Al no poder creer lo que estaba viendo, rápidamente se ocultó por temor a ser atacado, pero logró grabarlo con su teléfono como evidencia. Número 3 Un jovencito, aprovechando que tenía el día libre, decide sacar a pasear su mascota por un pequeño parque. Mientras estaban paseando muy alegremente, se percata de algo inusual. Pues como vemos, una persona muy extraña se encontraba parada a lo lejos. Al ver esto, sacó su teléfono y comenzó a grabar rápidamente. Luego de llegar muy confundido a casa, su violo sucedió en sus redes sociales. Ante esto, muchas personas mencionaron que se trataba de Slenderman. Número 4 Este hecho, fue registrado por la cámara de seguridad de un automóvil. Resulta que un sujeto, había salido a visitar a sus padres, los cuales vivían un poco alejados de la ciudad. Mientras conducía su automóvil, sufrió un pequeño percance. Entonces decide bajar para tratar de arreglarlo. De pronto algo muy raro sucede. Como vemos, una criatura muy rara aparece detrás de este tipo. Al ver esto, esta persona salió huyendo del lugar muy asustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5 Número 5 Cierta noche, un par de amigos salieron a divertirse en horas de la noche. Luego de estar transitando por la autopista, se llevaron el gran susto de sus vidas. Pues para sorpresa de estos sujetos, una criatura de un aspecto terrorífico, se encontraba por el camino. Sin pensarlo dos veces aceleraron, huyendo del lugar muy rápido, llevándose una aterradora experiencia. Pero si miramos las imágenes nuevamente, por sus características se trataría del personaje llamado Slenderman. Slenderman Número 6 Presta mucha atención al siguiente video, el cual sigue causando una gran controversia sobre la posibilidad de la existencia de este personaje. Si prestamos atención al video, podemos notar como un grupo de jovencitos estaban por un lugar abandonado, cuando sorprendentemente un monstruo muy terrorífico aparece, atemorizándolos. Este suceso sigue causando mucha confusión en internet, ya que algunos mencionaron que sería la prueba de la existencia de esta criatura en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Slenderman, existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!